Una fuga de combustible en los depósitos de almacenamiento de la gasolinera San Rodrigo en Tlajiaco causó severa contaminación en pozos de agua de ese municipio y se extendió hasta el poblado de Yucudá. La estación de servicio es propiedad del expresidente municipal de Tlajiaco, Germán Simancas. No se ha informado si la gasolinera San Rodrigo cumplía con los protocolos de seguridad y mantenimiento que se exigen a este tipo de negocios. El 2 de noviembre pasado, la población de Tlajiaco, cercana a la gasolinera, se encontraba alarmada por el fuerte olor a gasolina y más aún al descubrir el agua de los pozos contaminada por el combustible. Representantes de la Secretaría General de Gobierno, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Servicios de Salud de Oaxaca y la Comisión Nacional del Agua se trasladaron hasta ese lugar para conocer de la problemática y poder tomar las venidas necesarias para solucionar esta situación. Tampoco se informó del resultado de los estudios hechos a la gasolinera San Rodrigo y si habría algún tipo de sanción. Personal de Pemex comenzó ya los trabajos para retirar el agua contaminada. En reuniones llevadas a cabo entre autoridades y vecinos, se llegó a los siguientes acuerdos y acciones a tomar por la fuga del combustible en Tlajiaco. Primero, el saneamiento inmediato de los pozos afectados por parte de los dueños de la gasolinera San Rodrigo y personal de Pemex. Trasiego de material del tanque de 60.000 litros de gasolina magna. Corte de energía en los contornos de la gasolinera. Se abastecerá de agua potable a las familias afectadas a través de pipas. Evacuación provisional de personas y familiares de pozos afectados. Se otorgarán colchonetas y cobijas en albergue temporal. Suspensión de clases los días 3 y 4 de noviembre en la escuela primaria de la zona. Instalación de un albergue temporal y además se realizará un diagnóstico puntual para determinar la causa que originó la contaminación de los pozos de agua. Con información de MBM Televisión.